La verdad que muy contenta acá en el bingo del Centro de Jubilados, muy contenta más que nada por la convocatoria, la gente, las ganas de participar de este té y bueno, de conducir junto con mis compañeras que lo hacemos todos los años. ¡Qué clima festivo que hay! ¡Qué ganas de divertirse! Esta es una tercera edad absolutamente muy distinta a la que imaginábamos hace 20, 30, 40 años. Es una tercera edad que necesita de actividades constantemente. La verdad que bueno, año tras año venimos renovando lo que es el té bingo con diferentes actividades. Bueno, y este año no solamente nos convoca el té, sino que también festejamos el Día del Amigo y cada uno viene con esa vibra de querer compartir con su compañero y pasarla genial. Bueno, nuestros adultos mayores están totalmente siempre con energías y predispuestos para lo que se les presenta y la propuesta que les hacemos es de esa manera y no puede faltar. Nos decían desde la Comisión Organizadora que hay un agradecimiento muy grande a todas las profes que están organizando esto. Digo, ¿también es una suerte devolver lo que ustedes diariamente brindan? Sí, la verdad que el trabajo que hace este grupo es increíble. La verdad que el grupo humano, la cooperación que sale no solamente del grupo de profesores, sino también del grupo de comisión que conforma el Centro Jubilados y todas las personas que llevan adelante esta institución que es totalmente excelente la predisposición y todo lo que entregan. Para finalizar, ¿cuáles son los talleres que se brindan aquí? ¿Vos estás a cargo de...? Yo estoy a cargo del grupo de piletas junto a Fabiana Perino. Después está el taller de memoria a cargo de Nani. Tenemos el taller de Eli Lager. Tenemos de yoga junto a Lucy Maidana. Tenemos el espacio de manicuría. Tenemos el espacio junto a Miguel Massimino que dicta el folclore. Y bueno, espero no olvidarme... Ah, bueno, por supuesto, el taller de computación también, junto al profe Mauricio y Priscila Boazzo. Y bueno, espero no olvidarme de ninguno. Cada vez es como que el adulto mayor necesita muchas actividades. No es el hombre pasivo o la mujer pasiva que acostumbrábamos. Digo, taller de memoria, taller de folclore. Se animan a cuestiones que hasta hace algunos años hubiera sido impensado. Sí, es así. El adulto ya no se queda en su casa, sale, tiene diferentes propuestas. También hay que aclarar de que no hay que tener miedo... Ellos no le tienen miedo a envejecer, al contrario. Ellos tienen muy claro que esta etapa de la vida tienen que disfrutarla y ser plenamente feliz. Porque tenemos otro concepto del adulto en el cual pensamos que el adulto es para quedarse en casa. Como ya lo han comentado las chicas en otras oportunidades, pero este no es el caso. El adulto está siendo invitado a participar en un montón de propuestas. Y eso es lo que hacemos desde este espacio. Proyectar para que el adulto mayor forme parte de la sociedad y se incluya al igual que todas las personas.